La Fuerza Armada Más allá de las 12 millas Las 200 millas Serás pendejo Para meterse con la flota yanqui Bueno, a ver mis amigos Esto uno a veces hace notas De humor negro sobre Cosas delicadas, porque es lo único que queda Burlarse de estos carajetes Que dirigen las Fuerzas Armadas Pero, así como estoy diciendo esto Digo también Y eso tenemos entre nosotros estilos No divergencias, pero estilos diferentes Hay otra vez el problema De que hacemos frente a un eventual ¿Cómo se llama? Movimiento militar ¿Estamos o no estamos a favor? Por supuesto que estamos a favor de que tumben ese carajo ¿Por qué? Si digo que tumben a Maduro, ¿sí o no? Para mí me parece positivo A que lo que queda son nuevos agentes Y nuevos sinvergüenzas Bueno, ya veremos, hay que esperar Cuáles son los que llegan Para entonces iniciar la guerra A los 10 minutos O a los 10 días De ese nuevo gobierno Porque se supone que debe haber Tiene que tomar medidas ¿Cuáles son las medidas que toma ese gobierno? ¿Qué va a hacer militar? Es un gobierno que echa Yo le hice una pregunta a mi amigo Wilfredo Wilfredo, y si me llaman esos militares Para que sea parte del gobierno ¿Qué hacemos? Le digo yo Porque van a tener que poner cara civiles Y entonces me dice No puedes aceptar Bueno, pues acepta tú Le digo yo Bueno Porque es que se va a plantear el problema Hablando en serio Ahora sí es en serio Ahora sí es en serio Mire, si hay un gobierno militar Usted tiene dos opciones A los 5 minutos Decir que es una torta Que usted no está con ellos Y que condena Bueno, hombre, ¿qué va a condenarlo? Es la, ¿cómo se llama? Es una violación de la constitución No, no es violación Está reponiendo quizás la constitución De ellos Esa no es la mía Pero yo vería incluso Cuál es la actitud que toman Ajá Proponen, por ejemplo Un amplio diálogo internacional Y llaman a Trump Para sentarse a A ver cuáles son las exigencias De Estados Unidos Para levantar las sanciones Y de allá para acá Se supone que Este La diplomacia americana Le dirá Queremos esto Esto y esto Y queremos esto 100 extraditables Y empiezan, chicos Y montan el primer avión Y me roban Mis extraditables Los roban Se los lleva El gobierno provisional Ese militar Y me quitan Mi ¿Cómo se llama? Mi oferta De hacer Productos Y mandan 50 A 100 tipos Allí a A vainas Es interesante Entonces Es interesante Que ocurran cosas Como esas Amigos Si hay una Un sacudón militar O una destitución De Maduro Díganme si matan A Maduro En el medio La vaina Es el gobierno Es el gobierno más popular Que habría Se echaron al coleto A Maduro El comentario nacional Entonces uno puede salir Diendo Criminales Han matado A nuestro presidente No es bien bueno Que maten esa mierda Pero entonces ¿Cuál es el escenario Después de un golpe? Donde hasta puede Maduro Quedar como chicharrón Eso no se sabe Mis amigos Hay que ver Cuál es el programa Porque lo normal Sería que ese Supuesto gobierno militar Ofrezca la estupidez Vamos a un gobierno Provisional Y vamos a hacer Unas elecciones A vainas Que cagada Diría yo Porque quien pone Los presidentes Como quien los paga En las encuestas Mi amigo El que tenga Millones y millones De dólares Para poner la figurita La figurita De consenso En el contribuido de Caracas La aristocracia Caraqueña No es la aristocracia De antes Yo no estoy hablando De los honorables Miembros de la vieja ¿Cómo se llama? Burguesía caraqueña Yo estoy hablando De la cantidad De bicharracos Sin principios E inmorales Que han sido Los socios De esta cagada De dictadura Genocida De Maduro Idiotado Y de Maduro Chávez Idiotado Y de Padrino Que está también En ese combo Esa aristocracia De bandidetes Que puebla Las digamos Ilustres Ilustres zonas De Caracas Los van a llamar Para que doten Entonces Del apoyo necesario Y de ahí Vendrían entonces Las peticiones Hay que Hay que calmarse Porque hay que ir A un proceso electoral Se van al carajo De una vez Se lo digo Con su proceso electoral No Nosotros no queremos elegir Nosotros queremos Un gobierno Que mande Yo no estoy diciendo Que es el nuestro Estoy diciendo Un gobierno Que mande El que vaya a hacer Lo que vaya a hacer Que agarre el coroto Y empiece a mandar ¿Y qué va a mandar? Ah Si empieza a mandar Un producto Y me roban Mis extraditables Para hacer ellos Lo que hacen Yo apoyo ¿Cuál es el problema? Si es un gobierno De facto Que hace cosas Que deberíamos hacer Nosotros Y nos lo permitieran Bueno Vamos a ver Cuáles son Esas medidas Que toma ese gobierno De facto Y empieza el chico A buscar hasta debajo De las piedras A todos los torturadores Y criminales Del propio Sevin Y la D.C. ¿Eso sería lo lógico? No es lógico Eso empiezan a tratar De protegerse Y a darle chance Que se fugue Un puño malandro Pero si Y si persiguen A los malandros Porque ustedes saben Cosa rara Que ocurre Que hay Centenares de oficiales Maltratados Con familias Reventadas Hay mucho oficial Desaparecido Y oficiales Muertos Y oficiales En las cárceles De Ramo Verde Y otras cárceles Del país Y esa gente No creo que salga Si liberan Inmediatamente Los presos No creo que Esos presos militares Si no salgan A aplaudir A ese gobierno De facto Que estaban Entre los que Lo mantenían A ellos presos Pero supónganse Ustedes que Empiezan a buscar A los responsables De esas exacciones De esas medidas Represivas Contra esos Muchos Y empiezan A liberar Todos los presos Militares Y empiezan A llamarlos A reuniones De emergencia Que siguen esperando Carajo ¿Qué pasa aquí? Diría uno Amigos La lucha por el poder No es la perspectiva Nefs Ahí va a salir Una 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 anécdota Tonta Pero útil Los bolcheviques Cuando discutían Entre ellos Si alguien proponía Una propuesta Proponía propuesta Resundancia Una propuesta Recta De llegado al poder Decía El camarada Está proponiendo La perspectiva Nefsky Del poder Perspectiva Nefsky Es una calle De una avenida Ancha De Moscú O de Leningrad Ya no sé Ni cuál es Que es una cosa Pero una rectitud Impresionante Estoy hablando A principios del siglo XX Y entonces Ya tan recta Como la perspectiva Nefsky La lucha por el poder Mis amigos No es una Perspectiva Nefsky No es una avenida Recta Recta No La El asalto al poder El mantenerse En el poder El insurgir Contra este poder Y sustituirlo Y garantizar Que no quede Ni raíz De nada De lo que significó Estos 21 años De atropello Ese gobierno En estado puro ¿Cómo se hace eso? Van a sobrar Los que serían Acusados En la transición De haber sido Cómplices Y corresponsables De todas las carajadas Que ha hecho El alto mando militar Y los altos mandos policiales Ajá Y para hacer eso ¿Qué se necesitaría? Bueno Que hubiera un nuevo ejército Y si no hay Entonces Un nuevo ejército ¿Qué es lo que uno hace? Que ha venido proponiendo Durante 21 años Que esta mierda No existiera O que fuera borrada O que fuera tumbada O que fuera sacada De raíz ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que van a hacer? O lo que están haciendo No prejuzga de antemano Lo que no ha visto todavía Si ese nuevo gobierno Obligatoriamente De apoyo militar Empieza Por medidas Complacientes Con el chavismo Y con la caterva De bandidos Que ha gobernado A ese gobierno Hay que oponérsele A la media hora Porque media hora Deberán hacer algo Entonces usted Se opone Porque amigo Es así la lucha política Y más aún Los remesones Político-militares Ustedes sabían Que hubo dos golpes De estado En 1958 El 23 de enero Cuando ya se establecía Una junta civil-militar En Miraflores Y los llamaron Desde la academia militar Para decirles Que iban para allá Porque no aceptaban Ese gobierno Los de la escuela militar Los oficiales Con otro alineamiento Y había ya Un gobierno instalado Y cuando llegaron Para afuera Y sacaron el gobierno Antes de las 12 del día Ya había otro gobierno Otro gobierno Y al día siguiente Todavía lo modificaron Porque la historia Mis amigos De los colapsos De un régimen Depende del escenario El escenario allí Era suficientemente claro Había una dirección Teleguiada Por los tres grandes partidos AD, Copa y URD Desde el exilio El PC sí estaba Pero le sacaban el cuerpo ¿Bien? Hay muchos mitos De ese día Que si la junta patriótica La junta patriótica No pintó por un carajo Esa es la verdad histórica Las fuerzas armadas Resolvieron Y el marino La arrasaba El más antiguo El que le servía Palitos de whisky A Pérez Jiménez Hasta días antes Presidente del círculo militar Ese era el más antiguo Y le tocó presidir aquello Y no le gustó mucho Porque no tenía poder real Aquello Entonces dejó al flaco Sanabria allí Y se fue como candidato De URD Que Tobito lo sedujo Para esa postulación Entonces Y aquí como que es mejor La arrasaba Entonces Se hizo político El almirante La arrasaba Esa es pequeña historia Marginal Lo que quiero decirle Es que Yo no sé Qué tipo de gobierno Es el que instauran Los factores reales Y cuáles son Los factores reales Por nombrar El alto mando militar El Carlos Escote De De Vanesco Que lo van a llamar Este Abaídeo Si llama a Carlos Escote Va a pretender Que ahí esté representado El sector De las altas finanzas El que ponga Carlos Escote Que guindalo Por el pescuezo Si es el caso No pueden acusarme De nada Es si lo pone Y si es del representante De las altas finanzas Porque es el representante Del malandraje financiero Que es corresponsable De haber enterrado A Venezuela Muy bien ¿Y qué otro factor? Los Los fedecamarizados O la No sé Qué empresario De cuarta línea Queda allí ¿Por qué no se quedan quietos Y defienden sus empresas Y se ocupan de sus empleados Y de sus obreros Hambreados? No está Jugando la gran política Señores empresarios Ustedes fueron 21 años Cómplices Pasivos De esta cagada Ustedes se retiraron Y nunca pelearon Y las veces que pelearon Fue Para un bolsa Que les iba a garantizar Seguir robando Entonces no se metan Hay quién más Figuras entonces Políticas ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? El falsón Me lo vas a veré Vas a meter a la cava Vas a meter a ¿Cómo se llama? Ah, no, el tigre Van a poner tigre Pero el tigre Usted avergüenza El chico tan viejo Y tan pendejo Que vas a hacer tu parte De una vaina de esas No, Julio Borges Está llegando Borges Ni se te ocurra Ser del gobierno Porque ya tendremos Entonces A quién A pedrear De la transición Ah, no Van a sacar Guaidó Ah, Guaidó 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 no era aquel pendejo Que andaba por ahí Paseando y diciendo Bueno, no sé ¿Y qué dice Guaidó? Vamos a oírlo, chicos No prejuzguemos A ver ¿Qué te mandó a decir Leopoldo López, Guaidó? ¿Qué es lo que vas a decir En ese gobierno Provisional? Entonces Leopoldo me imagino Que sale de la embajada española Y dice Di tal vaina Lo que diga Guaidó Ya sabemos Que es lo que dice Leopoldo Y a lo que diga Lo bonito Capri Le va a decir lo contrario Es decir Empieza la guerra Al día siguiente De todos ellos Bueno, mis amigos Lleven la cuenta Las opciones Que van a aparecer Son todas opciones De lo que hay ahora De las complicidades De ahora Que pretenderán Transmutarlas En las nuevas complicidades Durante un gobierno Provisional Yo sé que esto Se va a hacer largo Y fastidioso Mis amigos Y entonces Habrá que terminar Pero De que viene Una crisis militar Bien De que habrá estallidos Habrá estallidos De que va a haber Plomo del grueso Habrá plomo del grueso Fíjense usted Que hasta ahora No he metido El factor norteamericano Que puede ser El desencadenante Porque si Trump Un día de esto Descubre Que después de todo El punto más vulnerable En el mundo entero De China Con la cual ellos Empiezan un mariquerón A nivel mundial En comercio Y en política Si descubre Tom O se acuerda Que el punto de vista El punto más débil De China En el mundo Es Venezuela Por haber sido Cómplice De un gobierno Siniestro Como el de Maduro Chávez Entonces hay que Golpearlo allí Y además Ayudar a Colombia Que está Aún triste De empezar El torbellino De crisis política Y de crisis De la insurgencia De la izquierda Maldita esta De Colombia También Y su primera presa Es el Pogui Uribe Que los zamparon presos Esa es la herencia Esa es la herencia De Obama Es la herencia De Santos Es la herencia De Chávez Y de Maduro En la política Colombiana Bien Entonces Puede ¿Cómo se llama? Trump Haber llegado A la conclusión De que unos Droncitos No es mala idea Para ayudar A limpiar un poco El terreno Y para agitar El terreno Porque hay que Agitar el terreno Que la gente Sepa que hay Un corte quirúrgico Un corte quirúrgico Por ejemplo Que hay un golpe militar Es un corte quirúrgico No sé lo que viene Pero peor que esto Es muy difícil que sea Pero puede convertirse En algo peor Si Si pretende Por ejemplo Seguir con esto Con caras nuevas Pero es la misma La misma bosta Entonces hay que salir Al día siguiente Amigos Es muy difícil Imaginar Caracas Con un nuevo gobierno Que no salga Automáticamente La gente A tratar de quemar Las casas A los jerifantes Del chavismo Y a tratar de guindar Por el pescuezo A los torturadores Y a los asesinos Es muy difícil ¿Qué va a hacer La fuerza armada? ¿Le va a echar plomo Al pueblo? ¿Va a echarle tiro A los manifestantes? Por eso es muy malo Andar diciendo Este gobierno Que se ha constituido No merece Ni un segundo Dale una hora Dale dos horas Dale 24 horas Y si en 24 horas Empieza a tomar medidas Que tienen apoyo militar Para hacerla Chicos Déjalos hacer Porque si no Tienes que hacerlo tú Que no tienes fuerza militar Porque lo que hay que hacer Mis amigos Lo primero que tiene que hacer Un gobierno Es dotarse De una fuerza Policial y militar Con capacidad Para imponer Mediante métodos Muy duros La disciplina Del país No se engañe nadie Nosotros no vamos Ni a elecciones Ni a gobiernicos Que se mantengan allí En el consenso Del country club de Caracas No Nosotros vamos al poder Si hay La capacidad Para generar Milicias armadas De defensa De ese gobierno nuevo Si el sector De las fuerzas armadas Nos presta Lealtad Por lo menos Transitorio Para depurar Esa fuerza armada De 8 de cada 10 Altos oficiales Que son malandros Al servicio De Maduro y Chávez Y salvar la institución Armada Si es que es salvable Ese proceso Mis amigos Es convulsivo Por definición Y la primera Gran batalla Yo no digo Empezar al día siguiente Con 50 frente A darle la batalla Armada A todo el mundo Yo no sé Lo que hay que hacer En cada caso Pero en el conjunto Les puedo decir No se les ocurra Decretar Todas las guerras El mismo día Porque nos pueden Envainar Y puede retroceder La situación Porque hay que calibrar Las fuerzas Que tengas El proceso De toma del poder Por los repúblicos Mis amigos Es de eso Que estoy hablando Es un proceso Que tarda Algunas semanas Entonces Si sale un ¿Cómo se llama? Un garifato Allí lo pone De figura civil Incluso vamos a darle chance A lo mejor el galifato Tiene idea Que tomó prestada nuestra Y dice algunas cosas sensatas O propone algunas cosas sensatas Vamos a ver Vamos a darle chance Porque no se trata De que somos nosotros No es nadie No, no, ya va Puede ser alguien Lo tiene que hacer No lo que nosotros decimos Sino Lo que el país necesita Que es limpieza profunda De toda esta plaga Esa la va a hacer La Vida yantly van Lo que ella celebrará A los Caracol Lo queoit A los